¡Vamos a partirle a su madre, a esas Mendoza y a su prima! ¿Le habla mi hermano? Gracias, hijo. Acaba de llegar una persona desconocida. Dile que todavía esté cerrado, que se largue. ¡En esta casa se hace lo que yo digo! Con una fregada, hermano. ¡Ya estuvo bien! ¡Ya estoy grandecito! Creí que eras un matón a sueldo y venías a eliminarnos. ¿Problemas con alguien? El tiempo cura las penas, el corazón las heridas. Pero el recuerdo se queda, hay cosas que no se olvidan. Rubí y el atarantado de su padre tienen que estar muertos. ¡Claro que sí, hermano! Y muchas gracias por la oportunidad, Rubí. No hay nada que agradecer, Douglas. Te esperamos en el bar. Y lo que te espera son muertes por donde quiera y sangre regada por todas partes. Sí, hijos. No sé qué haría sin ustedes. Debut y despedida de ese imbécil. ¡Salgan con las manos en alto! ¡Están rodeados! Los mandé a llamar para organizarnos y poder dar un buen golpe. Así como lo oyen mis hijas, los Mendoza acaban de contratar un pistolero. Estoy seguro que aquí lo vamos a encontrar. ¿Serán los Ramírez que vienen otra vez en son de guerra? Espero que no me hagan hecho venir hasta aquí por cualquier tarugada. Ojalá ahora sí los atrapemos. Voy a tomar un té. Vamos, nosotros te ayudamos. Quiero decirle que usted se está metiendo en problemas. Queremos que mates a los Ramírez. Siempre y cuando estén dispuestos a pagar medio millón de dólares. Patrón, su hermano va atrás de usted. Vas a morir por haberte puesto a las órdenes de alguien que jamás debiste haber conocido. ¡Suscríbete al canal!